Desde su primer día de gobierno, el presidente Sebastián Piñera propuso abordar los grandes desafíos que aquejaban a los chilenos. Por eso, declaró como prioridad cinco grandes temas para los que convocó a cinco grandes acuerdos nacionales. La protección de la infancia, la seguridad ciudadana, una salud oportuna y de calidad para todos, y alcanzar la paz y el desarrollo en la Araucanía. Estas materias convocaron a actores de todos los sectores políticos y experiencias profesionales y se convirtieron en grandes reformas pensando en el Chile del futuro. Los primeros años, el gobierno emprendió acciones para ordenar la casa con una política migratoria ordenada, segura y regular. Impulsó una nueva política nacional de medicamentos para reducir su costo, una nueva ley del cáncer, una robusta agenda de mujer con proyectos como el de crianza protegida y Sala Cuna Universal, sumados al subsidio Protege y la Ley Gabriela, vigente desde hace ya un año. Y, por supuesto, se inició el camino para mejorar las pensiones actuales y futuras. Hoy enfrentamos un periodo excepcional. La crisis social que se originó con el estallido de octubre y la crisis económica, sanitaria y social que ha traído consigo la pandemia, han obligado a redefinir las prioridades para centrar las gestiones en lo urgente. La creación de una red de protección sanitaria, un plan paso a paso en los cuidamos, y un plan nacional de vacunas para contener los contagios, las muertes y para lograr la vacunación masiva contra el COVID-19. Y la creación de una red de protección social para contener el impacto de la crisis en las familias, con medidas para apoyar a las pymes y proteger y reactivar el empleo. Medidas como créditos, bonos, subsidios, seguros sociales y préstamos solidarios que a la fecha han ayudado a más de 14 millones de personas. Hemos avanzado bastante, pero aún queda mucho por delante. Y es por eso que para esta última etapa, todas las fuerzas estarán centradas en recuperar la economía, activar los empleos perdidos, concretar las reformas que siguen en tramitación, asegurar un proceso constitucional seguro, transparente y participativo, y en seguir combatiendo la pandemia hasta alcanzar la inoculación de toda la población objetiva. Solo con voluntad, unión y trabajo solidario de todos, podremos seguir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!